Metro Inmuebles trae para ti maravillosa oportunidad de hogar en conjunto residencial Colinas de Guataparo en la ciudad de Valencia. Espléndido Stone House de 200 metros de construcción y 240 de terreno. Un conjunto privilegiado que cuenta con un pozo de agua profundo y planta eléctrica de generación total. Exclusivo para pocas familias. Solicita más información, contáctanos. ¡Gracias!